En el día de ayer nosotros realizamos dos allanamientos simultáneos, uno en el primero en el barrio San Gerardo, el otro en el barrio San Miguel. Ambos tienen una vinculación, ya que en la primera casa nosotros recibíamos, continuamente recibíamos denuncias sobre que estaba actuando como no solamente foco de distribución, sino albergue de personas adictas. Eso generaba toda clase de polémica y malestar en la comunidad, ya que en ese lugar los adictos llegaban con objetos para poder reducirlo, cambiarlo por droga. Así también el conflicto entre vecinos, entre adictos era continuo. Nosotros lo invertimos un poquitito más de tiempo. Esa casa, especialmente de San Gerardo, es típico que es visitado por antinarcóticos, por decirlo así, entre comidas en la fiscalía dos o tres veces al año y siempre se está llevando detenido, pero eso siempre fue insuficiente para poder parar. Nosotros fuimos un poco más allá e hicimos una investigación un poco más exhaustiva y pudimos llegar al responsable, al capitalista, por decirlo así, que estaba manteniendo esa casa como tal. Así fue que el segundo allanamiento que se hizo en simultáneo fue en el barrio San Miguel, en el domicilio del señor Ramón Saracho, sindicado por nosotros como el principal distribuidor y responsable de no solamente deformar esa casa en San Gerardo, como un foco de distribución, sino más de otros barrios que nosotros tenemos conocimiento. Llegamos al lugar, al recinto y encontramos al señor o con su señora que estaban reduciendo pedazos de crack en tamaños de dosificación. ¿En plena acción? En plena acción, es decir, resulta que para poder consumirse esas sustancias debe tener un cierto tamaño, que es conocido inclusive comercialmente. Y bueno, ellos estaban haciendo eso y el pedazo bruto, por decirlo así, tiró, lanzó, no se pudo encontrar, seguramente que se habrá despedazado porque el lugar es como una villa. Pero lo que se quedó en el plato, más de mil dosis de cocaína tipo crack, que sumó casi más de 100 gramos, es suficiente evidencia como para poder juzgarlo, procesarlo y juzgarlo. Así también se pudo encontrar el depósito donde él guardaba todos los objetos que recibía a cambio de la sustancia. Esta persona no solamente recibía dinero en efectivo, sino él, sin ningún tipo de pudro, como le digo, recibía cualquier objeto, por más que su procedencia sea dudosa. Eso propiciaba robos, hurtos en la zona, en este barrio, nosotros también, porque la mayoría de los adictos ya desconocen inclusive a su familia. Ellos, cuando les llega la hora de tener que consumir, pues le roban a su madre. Cuando ya no puede eso, se va al vecino y algunos se juntan para poder hacer asaltos. Evidencia de esto que hay armas de fuego también. Encontramos, aparte de motocicletas, cuatro bicicletas, hidrolavadoras, garrafas, más de siete, es decir, una cantidad de objetos que estaban en un depositado. ¿Es reducidor también? Es reducidor. O sea, había muchos, muchos objetos de los cuales era imposible de justificar. Primero, porque no estaban en uso. Estaban encerrados en un depósito. Y segundo, que no tenían los documentos. Son dos personas que ellos utilizaban esa casa solamente para guardar la sustancia en bruto y reducirlos en cantidades consumibles. Y a partir de ahí, ellos hacían su recorrido para poder hacer llegar a sus distribuidores. También nos llamó la atención el hecho de haber encontrado un arma de fuego calibre 38 con cartuchos dentro de los alveolos, siete cartuchos vivos. Se encontró una escopeta calibre 16. También encontramos el mecanismo para un fusil .50. Solamente que no tenía la culata de madera. Seguramente estaban entre las cosas, pues no llegaban, no tuvimos tiempo de encontrarlo, ¿verdad? Pero todo eso fue incautado. También encontramos ropa camuflada y un chaleco antibalas. Un chaleco antibalas, pero ya revisamos y no es de procedencia del Estado. Seguramente un chaleco antibalas de algún guardia de seguridad, de alguna empresa que alguna vez fue hurtado y llegó a manos de él, ¿verdad? El señor tiene antecedentes, ¿verdad? Bueno, él formó un clan acá. En estos últimos años él formó un clan. Tiene sobrinos y hijos que ahora están purgando en la pena por lesión a la ley 1340. ¿El tal Johnny que le pertenece? Johnny es su hijo. Es su hijo, ¿verdad? Y bueno, él es... ¿Estos son los padres de Johnny entonces? Él es el padre de Johnny, sí. El padre de Johnny. Y bueno, así como le digo, él formó un clan, ¿verdad? No es una persona que trabaja de forma individual. Es un clan familiar y nosotros desde que llegamos a la zona llegamos a prender a uno de sus distribuidores y a partir de ahí empezó una, vamos a decirle, una investigación un poco más exhaustiva y felizmente hoy podemos decir que llegamos al principal capitalista, ¿verdad? Ahora, él albergaba a los usuarios en su casa, ¿verdad? Bueno, en la casa donde nosotros llenamos le encontramos a él, no. Esa es una casa que él lo tenía con muchísima discreción. No llevó más de un mes ubicarlo y no solamente ubicarlo, sino determinar a qué hora era el momento propicio para allanar el lugar y encontrar con una evidencia, ¿verdad? Porque estas personas saben en qué... O sea, no todo el tiempo lo tienen guardado ahí. Ellos tienen ciertas horas donde reciben en bruto, lo reducen a la dosis y posteriormente se van a distribuir a sus distribuidores, ¿verdad? Al mismo tiempo que él renueva el resto de sus distribuidores, le rinden cuenta a él sobre cuánto se vendió y cuánto no. Ese es el sistema, el mundo operando y él, ¿verdad?